Buenos días, feliz día del padre, para esos padres a toda madre, que pasen un bonito día al lado de sus hijos. Hoy es jueves, un día precioso como todos los días, tratamos de echarle parada adelante. Son las siete y media de la mañana, vamos a ir a la lavandería, ya que el día de ayer no nos fuimos. He tenido unos días muy ocupados, llevando sol, pero así es la vida. Tenemos que hacer algo por ganarnos el sustento diario. Como les decía, feliz día del padre. Todos los días son bonitos, son especiales, ya que puede ser el último día de vida en esta tierra. Y tendríamos que marcharnos de la vida material. Hoy puede ser un día pesado, desde el trabajo, puede ser un día lleno de complicaciones. Pero es un día importante, porque puede ser el último día de vida. Así que hay que tomarlo a consideración, para poder caminar hacia adelante, siempre positivo en la vida. Ya pesan los años, ya pesan los años, pesan los años y se siente ya el día a día de trabajo, se siente. Pero tratamos de seguir adelante, tratamos de seguir adelante, siempre con optimismo, diciéndole a aquellos jóvenes que el día de hoy piensan que no vale la pena vivir. Claro que sí. Yo cuando estaba joven, pensaba diferente, pero el día de hoy, a través del tiempo que ha pasado, veo de una forma muy diferente todo. Muy diferente, ya que ya no soy la misma persona joven que pensaba. Que tenía toda una vida que no se iba a terminar. Y son mentiras. Pero así es la juventud. Así es la juventud. Y se tiene que vivir la experiencia. Se tiene que vivir las cosas para que pueda uno disfrutarlas, saborearlas, como un buen plato de comida. Ya que si no lo hacemos, no sabemos si hemos vivido esas aventuras de la juventud. Bueno, cuando iba yo con mis amigos al río, nos íbamos a tirar a las pozas, a bañarnos, a pasarla bien, como jóvenes. Y hoy nos damos cuenta que fue un tiempo agradable. Un tiempo que podíamos ver como la vida pasaba todos los días. Y no nos dábamos cuenta en apreciar la realidad de la vida. Hay muchos que no hemos madurado posiblemente porque nuestra mente todavía no coordina que ya estamos viejos. Y tenemos que buscar la manera de ser un poco más objetivos en las cosas de nuestra vida. No es fácil, pero vale la pena porque solo con el hecho de comenzar a hacer ciertos cambios es importante. Yo siempre me estoy acordando de la fecha en que dejé de beber, porque si se me olvida, voy a creer que estoy inmune. Y no es así. No es así porque estoy expuesto al ambiente en que vivo. Yo dejé de beber un 19 de julio de 1997. Así que el próximo mes voy a estar celebrando un aniversario más. De haber dejado de beber. Tal vez para algunas personas no tenga mucha importancia, pero en lo personal para mí sí es importante. Ya que ahí paré la autodestrucción que llevaba. Con el alcoholismo. Y el día de hoy es un nuevo inicio. Todos los días. Todos los días es un nuevo inicio para continuar en esta vida. Estoy subiendo videos de mecánica en Hispanos en Acción MD. Si gustan pasar a verlos, ahí están los videos para aquellos que quieran curucear o saber cómo trabaja Miguel Ángel. Tal vez no todo un profesional, pero las circunstancias a veces ameritan hacerlo de diferentes maneras. Yo siempre estoy improvisando. Me he acostumbrado a esa situación. Siempre improviso porque no tengo alguna herramienta o la situación del trabajo no lo permite. Así que estoy siempre haciendo algo diferente. Bueno, nada más quiero darles un fuerte abrazo a todos los padres que son a toda madre. y que se la pasen bien con su familia, que disfruten a sus hijos, a sus nietos, un abrazo, un beso a sus nietos. Si los tienen cerca, si no, pues a conformarse con ver las fotografías o verlos en el sistema que tenemos nuevo de comunicación. Así que un fuerte abrazo. Feliz Día del Padre. Hasta luego.